El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, intentó suicidarse a principios de esta semana. Así lo aseguró este miércoles su abogada, Sonia Vera, y también el expresidente Rafael Correa. El exmandatario ahora está en huelga de hambre en una prisión de Guayaquil, desde donde protesta por su arresto. Glass, quien fue condenado dos veces por corrupción y ahora enfrenta nuevos cargos, apareció en un video donde afirma haber sido golpeado por la policía durante su detención en la Embajada de México en Quito. Y justamente por esta situación, ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, el gobierno de México pidió este jueves la suspensión de Ecuador en la ONU. Javier Cardoso nos trae los detalles. Por violación al derecho internacional, México presentó una demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Presentamos una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. El término es solicitud de inicio de procedimientos. En conferencia de prensa, la canciller Alicia Bárcena dijo que los quebrantos al derecho son inaceptables y deben tener consecuencias. Se nos han sumado muchos países, no solamente de América Latina y el Caribe, prácticamente todos, Estados Unidos, Canadá, Europa. El documento alega que las fuerzas públicas de Ecuador atentaron más de una vez contra la integridad física del jefe de la Cancillería en la Embajada. Que no se repita un hecho delezable como el que sufrió o padeció México y en especial su representación diplomática. Entrevistado por BOA, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño dijo que los hechos no tienen precedentes en la historia de Latinoamérica. Patiño integra el sector de oposición al gobierno de Daniel Novoa. No sucedió, Juan, ni en las peores dictaduras de América Latina. Nunca esto había sucedido. El gobierno de México informó que ha pedido a la Organización de Naciones Unidas que se suspendan los derechos de Ecuador hasta tanto haya una disculpa pública. Javier Cardoso, Voz de América, Ciudad de México. Al volver, O.J. Simpson, leyenda del fútbol americano, muere a los 70 años. Volvemos con esto y más.